La gente es como una estrella, bonita como una flor Esa mocita me tiene, lo quito mi corazón Me voy a tocar tu mente, porque yo quiero tu amor Si me dicen que la veré, no se escapan todos vos Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Te quiero con toda mi fuerza, eso bien lo sabe Dios Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Pero vale más que el oro, lo que aquí te quiero yo La camelo y el camela, su beso me hacen feliz Hay que vomitar la vida, cuando ya estás junto a mí Me voy a tocar tu mente, porque yo quiero tu amor Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Te quiero con toda mi fuerza, eso bien lo sabe Dios Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Pero vale más que el oro, lo que aquí te quiero yo Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Pero vale más que el oro, lo que aquí te quiero yo Yo no te puedo dar riqueza, mira solo te puedo dar amor Te quiero colpar mi fuerza Esto que no sale